100% Natural es un emprendimiento familiar que nació para economizar, facilitar y amar el arte de cocinar. Nuestros productos, pulpa de fruta Unisabores, tenemos curúa, feijoba, guanábana, guayaba, lulo, mango, mora, piña, tomate de árbol y maracuyá. Bien, combinados tenemos piña y hierbabuena, maracumango y papaya maracuyá, ideal para el desayuno. Nuestros batidos, tenemos batido de fruto relajante, guanábana, limón, vainilla y jengibre. Frutos verdes, espinaca, perejil, pepino, coombro, limón y piña. Verde vital, espinaca, apio, perejil, pepino, coombro y manzana verde. Batido de frutos rojos, agrás, fresa, mora. Batido de frutos energéticos, banano, fresa y mora. Batido frutos del bosque, mandarina, mora, mango, jengibre. Batido de frutos tropicales, guanábana, mora, vainilla. Para agilizar la linda tarea de cocinar, también ofrecemos productos y verduras prelistas, algunos congelados como el puré de tomate, el hogado, la yuca, la racacha, la huyama. Y también ofrecemos productos frescos, lavados, desinfectados y prelistos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!